¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la mesa de zona de juego. Soy Luis Miguel Fernández y hoy me acompaña Javier Bravo. Con el placer de estar aquí, Luis. Adelante. Pues, aquí vamos a estar debatiendo sobre diversos temas. Empezando por el partido de León en el que, bueno, este sábado venció a los Xolos de Tijuana. Dos goles por uno. Un partido, pues, algo trabado, sobre todo en el primer tiempo. No muchas opciones de gol. Pero al final del día, León se ve contundente, sobre todo en la segunda parte, y gana el encuentro. ¿Cómo viste el partido, Javier? Pues, mira, al final de cuentas sí es un juego que le da muchísimo oxígeno a Pizzi, al equipo perdí blanco. Yo creo que lo más rescatable es que lo que ganó fue una cohesión. Yo creo que es uno de los grandes avances que tuvo Pizzi para este último, para este torneo. Bueno, sigue siendo el equipo León un débil líder, me parece a mí. Un débil líder porque todavía tiene algunos detalles en la defensa que tiene que seguir rescatando. Y sobre todo esos descalabros, como el que tuvieron en la jornada anteriormente. Ese partido contra Jaguárez exhibió muchísimas faltantes. Me explico. Creo yo que León, en este tipo de partidos, tiene muchas ventajas cuando le apuesta a esa cohesión. Pero como tiene un plantel limitado, que no le permite hacer muchos cambios en lo físico, es donde vienen este tipo de descalabros. Lo vimos con Toluca, lo vimos con Jaguárez, cuando las condiciones climatológicas de altura, cuando la situación física de los jugadores no le da para completar o para rendir en el equipo. Ahí es donde tiene que tener estos cambios de refresco. Y estos cambios en ocasiones no son suficientes para tener estos resultados. Este 2 a 1, pues me refleja finalmente esa cohesión. Cuando tienen finalmente las condiciones a modo, ahí es donde León puede dar el do de pecho, que lo ha dado. Y finalmente por eso está en el liderato nuevamente. A mí, ¿sabes qué me preocupa, Javier? Sobre todo es la cuestión... Tú bien lo dices, todavía hay como cierta inestabilidad. Pero yo añadiría, hay una falta de capacidad de reacción. Por ejemplo, los dos goles, perdón, los dos juegos que ha perdido el León, tanto con Chiapas como con el Cruz Azul, fueron encuentros en donde no pudieron reaccionar debidamente. ¿Por qué? Pues fueron los dos equipos, tanto Jaguárez como Cruz Azul, los que se pusieron al frente en el marcador. Y de hecho, cuando se ven abajo en la pizarra, el León hasta parece que se desfonda. Habría que verificar exactamente cuántos partidos ha estado el León primero abajo en el marcador. Si yo no mal recuerdo, más bien ha estado arriba en prácticamente todos, a excepción de por ahí el Veracruz, que esa vez sí remontaron, o ahora en la Copa MX, en que estuvieron abajo frente al Monterrey, bueno, aunque ese es otro tipo de torneo. Pero en la Liga, de todos modos, yo nada más recuerdo que hayan podido remontar una sola ocasión. Entonces, creo yo que eso sí es algo que se tiene que trabajar mucho. Coincido en que ahorita sí es un líder hasta cierto punto débil. Si revisamos, por ejemplo, cómo está jugando Pumas, cómo está jugando América, incluso la diferencia de goles que tienen, cómo va para arriba Tigres, pues sí todavía falta como amarrar estos pequeños detalles. Bueno, no sé. Sí, lo que pasa es que me parece que los equipos que le pelean el liderato a León tienen una consistencia en el plantel completo. Tienen jugadores que tienen relevos maravilla en el momento. Evidentemente depende de ellos mismos y ha dependido de ellos mismos el no estar consistente en la primera posición. Sin embargo, conociendo al fútbol mexicano, sabemos que hay una inestabilidad de muchos equipos al principio del torneo, a la mitad de él y al final. León ha sido hasta cierto punto regular. El asunto es que de repente hay estos escollos tremendos. ¿Qué cuestiones de fortaleza tiene León? Pues yo creo que el asentarse en casa nuevamente, el hacer valer nuevamente la localía, el entender que en casa son puntos que no se pueden dejar escapar. Para calificar a la liguilla eso cuenta mucho. Para tener consistencia en la liguilla ahí ya no tanto. Ahí es donde ellos tienen que afinar este tipo de cuestiones. Porque si nuevamente les toca jaguares de visita en la liguilla, en una eventual liguilla, durante una eventual calificación, pues entonces ahí con un resultado como el que tuvieron en la selva, pues definitivamente es muy difícil seguir avanzando. La situación de América, Pumas, Tigres, como lo mencionas, son equipos que tienen planteles muy amplios, que tienen refuerzos importantes y que en un determinado momento pueden darte la voltereta. Por suerte, para León en esta jornada, Pumas no ganó. De hecho, pierden un partido muy polémico. Pierden un partido importante con Cruz Azul, quizá inmerecidamente, pero el asunto es ese. Los competidores que están detrás de León tienen esa facultad y aparentemente una oportunidad hacia el cierre del torneo de remontarlo. Y entonces ahí es León donde tiene que fortalecerse. Hay que tener mucha mesura sobre lo que está ocurriendo. Sí, sobre todo, más que nada, lo mencionamos. Defensivamente, aunque han mejorado, todavía hace falta que lo apuntalen para que no salgan este tipo de partidos como Jaguares. Y pues sí, esa capacidad de reacción que a mí sí me preocupa, Javier. Insisto en esto. Eso tienes que tener en la liguilla, sí o sí. Sí, así es. Y bueno, pasando a lo que hicieron precisamente los rivales del conjunto Esmeralda, Bueno, Tigres va cada vez más arriba, está mejorando cada día más. Como que en el inicio de este torneo no le prestaron tanta atención por precisamente estar envueltos en la Copa Libertadores. En fin, este fin de semana le ganan a los rayados del Monterrey tres goles por uno. Y de hecho, reaccionan muy bien los Tigres porque estuvieron ellos abajo en el marcador. Un golazo primero de Funes Mori por parte de Rayados. Después ya viene la reacción con goles de Aquino. Viene también Guiñac. Y el otro gol ahorita, no recuerdo quién fue, pero sí fue tres goles por uno. Y pues estos Tigres sí están para dar miedo. De hecho, para mí, ahorita es el equipo que está desplegando mejor fútbol, Javier. No, de hecho, un buen clásico norteño. Fue un buen partido, la verdad que muy entretenido. Hacía falta conocer y volver a tener un clásico mexicano, cualquiera que este fuese, con esta actividad tan intensa. Este golazo, por ejemplo, hacía pensar que Monterrey se iba a ir a la victoria. Algo que era incomprensible para los norteños porque sí se siente en este clásico se sentía que había una superioridad de parte de Tigres. Que después la manifestó, la manifestó de manera muy clara. Gran partido de Guiñac. Yo creo que es uno de los grandes refuerzos. Que tuvo Tigres. Un Tigres que creo que ya más o menos han entendido. Vamos, no veo tan indispensable, pues, había muchas dudas si el Tuca Ferretti les iba a hacer falta durante estas temporadas. Estos partidos. Estos paréntesis que han establecido para que el Tuca se integrara a la selección mexicana y desamparara de cierto modo a Tigres. Pues, la fortaleza que tiene Tigres es precisamente la continuidad. Y han entendido perfectamente cuál es la idea del Tuca Ferretti. La han entendido que no ha hecho falta o no se ha notado su ausencia, al menos, en estos periodos de tiempo. No en los partidos me refiero, sino más bien en el proceso constante, en los entrenamientos del día a día. Y me parece que la clara muestra de este entendimiento, de esta cohesión de la que hablábamos con León, pues, bueno, Tigres la tiene muy ganada desde el torneo pasado. Sí, bueno, es que Tigres, bien lo mencionas, ya están adaptados a un sistema que no es nada más Tuca, sino que también ya lo tienen bien trabajado, incluso sus auxiliares, los jugadores se conocen. Y entonces ya los refuerzos que llegan, como es el caso de Guiñac, Aquino, Jurgendam, pues, ya llegan y se acoplan a algo que ya está muy bien trabajado, ¿no? Entonces. Y en ese contexto, mi respeto es para Guiñac. Un señor profesional que se adaptó perfectamente al estilo de juego, que no es fácil, se adaptó a los sistemas de competencia, que tampoco es fácil, y a los esquemas que ya estaban planteados en el equipo. Y mira, pasando a esto de la capacidad de reacción, anota Monterrey la manera en que Tigres comienza a atacar, la manera en que reacciona incluso el Tuca, que mete también a Guerrón por ahí, a Damián Álvarez. O sea, es algo como que ya está muy, muy, como excelentemente trabajado, vaya, es la palabra por parte del equipo. Bueno, ahorita sí ya, viendo la repetición, sí, el tercer gol es de Rivas. Hasta en este sentido, bueno, los defensas también produciendo. También por ahí el que da el pase es Guido Pizarro. Entonces, es un equipo con muchísimas variantes, Javier. Por eso estos Tigres, para mí, hoy en día, a pesar de estar en el cuarto lugar, son los que están generando el mejor fútbol en México. Y algo muy ilustrativo de esto es precisamente las declaraciones de Mohamed al finalizar el partido, que simple y sencillamente acepta la superioridad futbolística que presentó Tigres y que, bueno, no fueron capaces de remontar. Ahora, bueno, pasando a otro encuentro que también generó cierta expectativa, ya olvidándonos un poco de la parte del liderato, el partido que gana ayer Chivas en el debut de Matías Almeida, que, bueno, generó tanta polémica por la manera en que fue despedido el Chapo de la Torre, que los jugadores también no estuvieron de acuerdo con este despido. El punto es que ayer Chivas gana un partido, bueno, sí se vio para mí superior el rebaño, no con grandes, con un gran fútbol todavía, pero por ahí vence a un Querétaro que también ha sido irregular, ¿no? Sí, mira, pues, mira, era un partido que, con o sin Chapo, con o sin Matías Almeida, Almeida, perdón, tenían que ganar. Era importantísimo. Otro equipo que recibe muchísimo oxígeno en esta liga. Vamos, yo creo que la estructura del partido se prestaba, pues, para que las Chivas ganaran, estaban en casa, un Querétaro que no puso muchísima resistencia. Matías Almeida, tratando también de entender no solamente la complejidad del fútbol mexicano, que también lo va a vivir con la tabla porcentual, sino también la complejidad de una institución como Chivas. Y de su dueño. No hay un mensaje claro de estabilidad aún con la llegada de un nuevo técnico. Vamos a ver cómo trabaja en las siguientes semanas, cómo establece la relación con el mismo Jorge Vergara. Y yo creo que algo destacar de manera ya individual ya en el terreno de juego es un Omar Bravo que está en muy buen momento. Muy buen momento. No sé si le alcance para llegar a una selección mexicana. No lo creo así. Creo que es algo del momento. Es que es una inercia importante. Pero sí destacar que la madurez que presentó Omar Bravo al ser profesional y finalmente jugar al tope como jugó el día de ayer, nos demuestra eso, esa madurez. Hay una cuestión importante. Omar Bravo manifestó precisamente esta inestabilidad que tiene el cuadro. Recordamos sus palabras. Yo ya no entiendo qué sucede. Sin embargo... Ya no me sorprende. Ya no me sorprende nada. Ya perdimos la capacidad de asombro, si mal no recuerdo fue la frase que utilizó. Y sin embargo, bueno, rindió al 100%. Pues bien para las chivas, pero todavía yo veo lejos a chivas de mantener una regularidad ascendente. No la veo. Todavía está muy débil el ataque. Y pues bueno, las situaciones se estarán midiendo conforme pasen los partidos. Matías Almeida, que lo sabemos, ya él vivió un descenso importantísimo con River. Vamos a ver si esto no se repite. Bueno, aunque también por ahí es un técnico que ha logrado ascender tanto al River como al Banfield. Sí, sí. Entonces, bueno, a mí lo que me preocuparía en chivas no es tanto que Matías Almeida tenga o no la capacidad. Vamos, yo creo que la tiene. La gran bronca es que no... Pues la verdad es que todavía no conoce el fútbol mexicano. Llega a una institución que ha estado hecha pedazos desde hace varios años. De hecho, por eso están peleando el descenso. Ahora, la gran ventaja para las chivas es que también tanto Puebla como Dorados y los mismos monarcas no han sido muy regulares hasta el momento. Son equipos que... Lo que haría más grave una catástrofe es si chivas descienden, ¿no? O sea, sería un doble fracaso. Sí, bueno, y bueno, por ejemplo, aquí hablando de esta inestabilidad, Puebla ya se está cayendo otra vez. A mí no se me haría muy raro que incluso se fueran abajo de chivas en una o dos jornadas. Monarcas que empezó a tambor batiente, ahorita ya está cayendo. Dorados que es un equipo que hasta ahorita hay que darle el beneficio de la duda porque puede subir, puede bajar muy rápido, pero hasta el momento son ocho puntos. Entonces, también al rojo vivo esta tabla de descenso que esto yo creo que va a durar hasta el clausura 2016. Esto es ahorita ir sumando puntos. El morbo es que están las chivas ahí y que eso genera más expectativa, expectativa, exactamente, pero pues aquí el que se va a salvar es el que sea menos irregular, así es como yo veo las cosas porque no veo a ninguno de estos cuadros hasta ahorita que vaya incluso a clasificarse a la liguilla. El circo del fútbol mexicano, ese es el descenso, la tabla de descenso que es tragicómica prácticamente. Así es, Javier. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más. Gracias. Gracias.